Candidatos a diputados y senadores no debatirán propuestas en la televisión abierta como si ocurrió en años anteriores. Antes de darle el visto bueno a Jorge Guaso, Marcos Vizcarra, buen día, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo te va? Buen comienzo de semana para todos. La verdad que da envidia, ¿no? Ver como en los medios de comunicación de Buenos Aires, candidatos que no tienen nada que ver uno con otros, van a los canales y debaten propuestas de cara a las elecciones del 14 de noviembre. No va a ser el caso en la provincia de Santa Fe. Esta semana, sí, en Rosario, los candidatos a aconsejar el día 4 de este mes van a debatir propuestas, pero para la categoría de diputados y senador nacional, el de las elecciones nacionales de los próximos domingos, finalmente no hubo acuerdo, ni en el número de participantes, ni en cómo hacer ese debate previo a las elecciones, así que los santafesinos no tendremos la posibilidad de ver a cada uno de los hombres y mujeres que buscan una banca para renovar el Congreso de la Nación el próximo 14 de noviembre. Le vamos a preguntar al candidato a senador nacional cómo toma esta situación, ¿no? ¿Quién pierde más? Si la sociedad, para analizar el voto, los candidatos para llegar a la gente. Buen día Jorge Guaso, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gus? Un gusto. ¿Qué tal Marcos? Buenos días. ¿Cómo tomás esta situación? La que pierde es la gente, sin ninguna duda, porque los debates permiten confrontar ideas, posturas, que la gente en el debate, en la confrontación de ideas, pueda sacar sus conclusiones. Sí. Lamentablemente aquí son dos factores los que hicieron fracasar los debates, excepto el convocado por el rector Bartolacci en el ECU, que concurrieron siete de los nueve y una de las siete mandó al segundo. Es decir, la primer causa es no aceptar que somos nueve los candidatos finalistas a senador nacional. Primer punto. Segundo punto, que marca diferencia entre nosotros, los que queremos debatir y los que no quieren debatir. Con el mayor de los respetos, tengo que decir nombre y apellido que Carolina Lozada no ha querido debatir en ninguno de los convocados. Hizo fracasar el del ECU, hizo fracasar el de la Facultad de Derecho, en la Cátedra de Derecho Tributario, nada más y nada menos que para discutir la coparticipación federal de impuestos. Fíjate vos que es un tema fundamental e importante que va a ser la Cámara del Senado, la Cámara originaria para la discusión de esta temática. Así que, lamentablemente, eso convierte una elección, como yo le digo, chata, para abajo, donde los que barremamos, los que estamos presentando propuestas, yo en mi caso ayer presenté la número 26 de las propuestas, después para que la gente diga que se pelean, que no presentan propuestas. No, nosotros detrás de cada basta, basta Cristina, basta Corrupción K, basta de Planes y al Trabajo, basta de inseguridad, detrás de ese basta hay dos o tres proyectos que respaldan como propuestas cómo hacemos para el basta, cómo para terminar con el basta y empezar un nuevo camino. Así que, lamentablemente, es así. Y que no tenga ninguna duda que en nuestro caso la gente, ¿no?, tiene una opción para votar, decimos anticap para simplificar, pero opositora al gobierno, duramente opositora. Y así como hemos enfrentado los debates a los cuales nos has convocado, dijimos que siempre que sí, que concurriríamos, es una muestra que cuando tengamos que enfrentar en el Senado a Cristina, lo vamos a hacer con dureza, con fuerza, defendiendo los intereses de la provincia de Santa Fe. No nos vamos a esconder, porque si una persona o dos personas o tres candidatos ya ni siquiera se prestan a confrontar ideas, a debatir en la etapa previa a la elección, imagínese lo que puede llegar a ocurrir cuando estén en el Senado, ese ámbito donde se discuten ideas duramente, con fortaleza, con coraje y, por supuesto, con fundamentos, ¿no? Marcos, ¿una pregunta? Sí, quería consultarle a Jorge cómo fue ese proceso de negociación, porque tengo entendido que el Frente de Todos quería que sea lo más amplio posible, que esté en la mayoría de los candidatos y que no todas las fuerzas políticas estaban bajo ese mismo alineamiento, que querían acotarlo a no más de tres candidatos al Senado de la Nación y al diputado, si fue definitivamente así ese proceso de negociación. Tengo entendido que sí, que estaban quienes sostenían que el debate debía ser entre nueves, si no, no había debate, si no, era un debate entre dos, entre tres, y tengo que ser sincero también, los canales o el canal que lo promovió lo hacía nada más que con tres y no con nueve, lo cual está mal de los dos lados. Jorge, para finalizar, deberíamos ir a una ley que habilite un debate que sea transmitido a través de la televisión abierta y que puedan los candidatos expresar sus ideas. Sí, no cabe ninguna duda. Tiene que haber una idea, tiene que obligar a los candidatos a que debatan porque enriquecen las posturas y ayuda a la gente, ¿no? Fijate vos que, por ejemplo, en el día de ayer nosotros presentamos la propuesta 26 relacionada con el Senado de la provincia, nada más y nada menos. Vos sabés que el Senado nos cuesta 8 millones de pesos por día, más de 2.900 millones de pesos anuales, que hay 16 provincias de 23 en la República Argentina que son unicamerales, es decir, que tienen una sola Cámara sin Senado, y nuestra propuesta es justamente que Santa Fe también sea unicameral, sin Senado, y que los más de 2.900 millones de pesos que se gastan hoy con el Senado se inviertan en salud, en seguridad y en educación. Esta es una propuesta que, por ejemplo, nos hubiese gustado confrontarla, debatirla con los demás candidatos. ¿Qué pensarán de esto? Sería bueno, ¿no? ¿Qué pensarán de la coparticipación federal de impuestos, donde no quisieron siquiera concurrir al debate de la Facultad de Derecho? ¿Qué pensarán? Bueno, qué bueno sería que cada uno fije su posición y que la gente diga, bueno, mirá, esta persona, este representante sí va a defender a Santa Fe y no los intereses unitarios de Buenos Aires, que siempre terminan perjudicándonos. Coincido contigo, Jorge, que es importante para hacer un voto más pensado, más racional. Bueno, queda la idea entonces flotando, nos perdimos el debate y esperemos que ya la próxima no haya dudas. Abrazo, doctor Boazzo. Gracias, un abrazo a ambos. Gracias, Marcos. Analizamos como cada mañana los temas de interés.